Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda El hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que les sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Con canciones y guitarras Que no se apague la lumbre No se apague la lumbre Y que seゲja la lumbre Lo que se apague la lumbre